Tardamos mucho en soltar Además, esos delincuentes ya se escaparon Si, papá, pero es que es mi mamá y tenemos que rescatarla Pero, patrón, patróncito ¿Cómo nosotros vamos a agarrar por hoy pella Si ni siquiera sabemos pa' dónde vamos, patrón? No importa, Pedro Señor, he vuelto a fallar Y le fallé a mi mamá Necesito que me ayude, señor Necesito rescatarla Dame otra oportunidad, señor ¡Papá! 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 ¿Qué pasó, el pido? Me enteré que a su mar se la llevaron Pa' una cochinera que está pasando la montaña ¿Pero cómo que pasó en la montaña, el pido? Si eso está muy lejos ¿Dónde es eso? Si yo no conozco el camino Además, ese delincuente está en armado Bueno, eso fue lo que yo escuché en el pueblo, señor Adelmo Si ustedes quieren, vayan hasta allá ¡Pero! ¡Papá! Allá tienen a su mar ¡Pero, vamos, Pedro! ¡No, patrón! ¿Y cómo agarro yo por ahí pella así? ¡No, patrón! Yo me quedo en la casa tranquilito, patrón Yo también me quedo con Pedrito, por si acaso ¿No será que ustedes no son unos cobardes? ¡No, patróncito! Para nada Ven y le explico Lo que pasa es lo siguiente, patrón ¿Y si llega la noticia a la casa del pueblo? ¿Quién la escucha? La escucho yo ¿Quién cuida a la patróncita así? No soy yo, patrón Yo me quedo tranquilito Esto no lo podemos solucionar así Mejor vamos a llamar a las autoridades Yo mejor voy a llamar al comisario del pueblo ¿Pero cómo que el comisario del pueblo, papá? Eso pone más peligro a mi mamá ¡Vamos a buscarlo, chicos! ¡Claro que no, muchachos! Escuche No podemos perder la calma Si nos vamos para allá Puede ocurrir algo peor ¡Una tragedia! Bueno, papá A mí no me importa que se maten Yo a mi mamá la buco ¡Claro que no, muchachos! ¡Claro que sí, papá! Yo a mi mamá la buco ¡Vámonos, chicos! ¡Muchachos! 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 Volarás a la izquierda, te encontrarás el río, pasando el río, llegarás a una cochinera, allí tienen a tu madre. Pero, esa dirección, es cerca, es lejos. Quizás esté lejos, o quizás más cerca de lo que te imaginas. Pero, dime una cosa muchacho, de recuperar a tu madre, estarás dispuesto a honrarla, la respetarás. Pero, ¿quién es usted? ¿Y cómo sabe? ¡Se la responde! Lo que sí señor, es que yo amo demasiado a mi mamá, y yo quiero rescatarla. Yo la amo, si usted me puede ayudar señor, ayúdeme por favor, ayúdeme. ¿Puede? No, 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 no. La vi, la vi. Era mi amada, señor. Vamos, apresúrate. Hay solo un hombre custodiándola. ¿Quién es amada? El que me decía viejo. ¿Quién es amada? ¿Quién es amada? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.